De lo romántico Con la huella norteña Qué bella es la forma de mirar que tienes Esos ojos algo me quieren decir Si me encuentro triste alegran mi vida No puedo creer que se fijen en mí Yo nunca creí que me enamoraría Ni mis sueños pude hallar ojos así Al primer momento supe que tú eras La dueña de mis noches y de mi sentir La dueña de mis noches La mujer de mis sueños Si no estás y te encuentro Soy feliz y contento La dueña de mis noches La mujer de mis sueños Ya no me siento solo De su amor Soy su dueño Yo nunca creí que me enamoraría Y mis sueños pude hallar ojos así Al primer momento supe que tú eras La dueña de mis noches La dueña de mis noches La mujer de mis sueños Si no estás y te encuentro Si no estás y te encuentro Soy feliz y contento La dueña de mis noches La mujer de mis sueños Ya no me siento solo De su amor Soy su dueño 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 Que dolor siento Si no estás junto a mí Soy su dueño Soy su dueño Ya no estoy solo Tú estás junto a mí Soy su dueño Soy su dueño Soy su dueño Síendoya